¿Hasta qué edad crecen los senos? Hasta los 14 años Hasta los 16 años Hasta los 18 años Hasta los 21 años Correctamente, los senos comienzan a crecer durante la pubertad y terminan su crecimiento entre los 19 y los 21 años. Después de esta edad pueden crecer por diferentes estímulos. El uso de anticonceptivos a base de estrógenos. El aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad y también durante el embarazo.